Han aparecido una gran cantidad de pianistas que empiezan a dar tutoriales de cómo tocar grandes obras para pianos de estudios de Liss y empiezan a decir, este es el estudio más difícil, este es el estudio más difícil de Chopin, y no lo tocan. La pregunta es, ¿cómo saben que es más difícil? Para uno decir, esta es la obra más difícil, tiene que sentarse y tocarla, tiene que dominar la digitación, tiene que dominar tantas cosas que la otra persona evidentemente no lo hizo. Por Dios, ¿es necesario convertirse en un tictolero? ¡Wow! Parece que sí. Vamos a probar algún momento.